Yo no voy a responder. Hoy hay un país que nos ha ido a la escuela de la Ucrania, que nos ha ido a la escuela como nos ha ido. A Francia, Estados Unidos, la sección de la República en Estados Unidos del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial no voy a censurar. No voy a censurar nunca. No voy a responder. es el único problema por eso no se semane yo mongoma que voy a seguir siempre haber problemas a ver vos problemas para que bajan basi mamien de men en coulido mambo sen pero como monyong a kristo mamá y esciva mamá como vamos vos problemas ben debaté no mongoma topeye jua ya yap y el mongoma ya aboginé ecuatorial de je y mamba como un emale y mamba lerbiya emale a nevenen juye weno muy inteligente ya fenómeno madures apoliticaté n'gobo y abier por babas ebi apó porque ella amaba jam canata la siri zama en yana vene borbi a bienes y bie banes y bie borbi neve bien yena bonké aneño bien yena bon mil des anon arba luna paloma porque chile fez gysen que a faneta no La gente está en distancia de 3 a 4 kilómetros, por eso la gente está en un buen jugo, porque la gente está en un buen jugo, porque la gente está en un buen jugo. la verdad es que yo soy mi madre yo soy mi madre yo soy mamá y la gente está haciendo de las películas la gente está haciendo de la gente la gente está haciendo de la gente pero esta situación es así esta situación es así y los enemigos portadores el mundo, el mundo, el mundo es así, la gente está Pero en el momento de que yo me pregunté, ¿para qué me voy a maltratar de esta manera? Y no me voy a matar, y no me voy a matar, y no me voy a matar. Y no me voy a matar, y no me voy a matar. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. A partir de ese punto de vista, yo me voy a matar. Y me voy a matar. ¿Con qué situación? No vamos a conseguir. Nomás yo nos iba a matar, y no voy a matar, pero eso no me voy a matar kanás, Neto también fue apoyado a San Antonio. Es verdad, el enemigo, mi 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 enemigo, por todo lado, mi enemigo, mi enemigo, mi enemigo, por todo lado. Peor cosas que nosotros, es igual que yoinstantí, y vamos a dejar de ver bien y vamos a dejar de vernos en la cristo resuos y vamos a dejar de vernos y me han ataba morando y atomiré le mien fané insigne significante de maillena forêté insignificante y un piem papi nga ya que woman a mouvin a tonnery mérbo mané divo basso nian en vodén yo tengo una capa y en la junio humana ya movin ya bofón papi y banque de bono papi a banque mora jam mi favor bien yo bien bien as